Un hombre de 29 años fue capturado por miembros de la Policía de San Gil en el casco urbano de Mogotes luego de que fuera identificado como el autor de un caso de violación sexual cometida contra una niña menor de 14 años. El caso, al que se le venía haciendo seguimiento, se registró en la ciudad de Piedecuesta durante el año 2014. El acusado de este delito ya había huido de la justicia en repetidas oportunidades. Es una captura por orden judicial por acto sexual abusivo con menor de 14 años. Es un caso que se presentó en el 2014 en Piedecuesta, se le estaba haciendo seguimiento a esta persona y ya tenía orden judicial. Estaba prácticamente huyendo de la justicia y fue capturado en este municipio. Él estaba capturado aquí en el distrito de San Gil. Ya se fue dejado a disposición de la autoridad competente como tal. Pero la captura se realizó en el casco urbano de Mogotes. La autoridad policial de la región señaló además que para la entidad, estos casos que comprometen el bienestar de los más pequeños son atendidos como primordiales en el territorio. Es por esto que se capacita a todas las dependencias de la policía para resolver los diferentes casos y sindicar a los responsables en el menor tiempo posible. En estos casos nosotros, Policía Nacional, Fiscalía, le hemos dado la importancia que se merece porque son delitos que se cometen contra los menores de edad y estamos dándole todo el partido de la Policía Judicial, Policía Nacional, para capturas con estos que están cometiendo delitos con los menores de edad. De otro lado, el primer distrito de San Gil reportó un accidente en inmediaciones al municipio de Mogotes en el que dos motocicletas colisionaron de frente. En el hecho resultaron afectados dos jóvenes que presentaron heridas y fracturas en sus piernas. El guía se presentó un accidente de tránsito en Mogotes, dos motocicletas comprometidas y se presentaron tres lesionados. Eso es, los dos lesionados fueron remitidos al hospital de San Gil y el otro está en Mogotes. El caso tiene fracturas en las piernas, dos jóvenes, todos oscilan entre los 18 y los 23 años de edad. Se presume que el accidente fue causado por un indebido adelantamiento en curva, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores mantener la prudencia en cualquier tipo de corredor vial.